Ante la falta de un ingreso justo que pueda satisfacer las necesidades no solo básicas, sino futuras y de comodidad en los hondureños, es por esa razón que recurren al endeudamiento. Según las cifras con el bajo ingreso que perciben las familias hondureñas, ponen a futuro sus recursos para la adquisición de un bien, o cubrir de repente una emergencia básica a lo largo del tiempo. Esto preocupa seriamente a los economistas. La situación de los hogares por sus bajos ingresos, pero también por sus expectativas de consumo, es decir, por la necesidad de un bien como una casa, un vehículo, un terreno, aún para montar una pequeña microempresa, pues recurre al sistema financiero para obtener un crédito y poder dinamizar en cierta medida sus bienes y sus ingresos. Los pagos, como son mensuales, los difieren en el futuro. Entonces, en ese caso, sin duda, el nivel de endeudamiento también es una preocupación que el mismo Fondo Monetario Internacional pone en el acuerdo de prestarle atención, porque a medida que los hogares queden insolventes para hacerle el pago al sistema financiero, pues podría entrar en riesgo. De igual manera, uno de los problemas que a veces enfrenta el sistema financiero en el endeudamiento de los hogares es el abuso que tienen estos mismos hogares en el uso de las tarjetas de crédito. El porcentaje en cuanto al nivel de endeudamiento varía. Según la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, la mayoría de préstamos oscilan entre cantidades de 400 y 800 mil empiras. Según el secretario de Trabajo, el 90% de los hondureños se encuentran altamente endeudados. Bueno, más o menos varían, pero según la información que nos han dado de la Comisión de Bancos y algunos institutos previsionales, sobre todo los que están haciendo readecuaciones, la mayoría de préstamos oscilan entre 400 mil, 500 mil empiras. Hay un rango entre 400 hasta, podamos decir, los más altos llegan hasta 800, como el Melinjupen, que tiene techos de 800 mil. Pero en su promedio, pues andan oscilando por los 400 mil, 350 mil, dependiendo los trabajadores, pero eso nos indica el alto endeudamiento que tiene la gente. O sea, ya sabemos que hay entre una masa de trabajadores, casi un 90% tiene un tema de sobreendeudamiento. En Honduras, el salario mínimo en promedio es de 6 mil 200 lempiras al mes. Y es así que la empresa privada recomienda generar mayores fuentes de empleo y con ella la formación de mejores profesionales, para que de esta forma puedan generar más recursos financieros. Es difícil en un país, y como le dije yo, un país donde el salario promedio del país son 6 mil 201 lempiras al mes. O sea, es grave la situación. Tenemos que generar más empleo, empleo inclusivo. O sea, tiene que tener un sueldo de acorde a la responsabilidad que tiene. Usted le paga un sueldo de hambre para tener un mal profesional, y es lo que hemos visto a lo largo de todos estos años. Economistas sugieren un plan de rescate integral que ayude al gobierno a ordenar sus finanzas, y de este modo mejorar los niveles de inversión pública y privada, y enfrentar la creciente deuda pública, misma que representa el 68% del PIB. Con el apoyo en edición, Gustavo Cortés. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro.